Si no tienes un iPhone X o superior con la pestañita de arriba, en Canva seguramente habrás experimentado este problema cuando hayas querido añadir una captura de pantalla a un mock-up con la forma del iPhone. Para solucionarlo hay una aplicación llamada Tailor que te permite hacer capturas de pantalla seguidas. Para eso, por ejemplo, vamos a abrir Instagram, hacemos una captura de pantalla aquí de esta parte y además hacemos una captura de pantalla de un poquito más. Por ejemplo, así. Perfecto. Nos vamos ahora a la aplicación de Tailor. Automáticamente coge las dos últimas fotos, le damos a exportar, save and delete originals, guardar y borrar los originales o simplemente guardar. Le damos a eliminar para que borre las copias. Y ahora nos vamos a Canva y aquí sustituimos la imagen por la última que hemos hecho, que en principio debería ser esta. Ahora ya no queda mal y podemos hacer doble clic en la pantalla para ajustarlo un poquito y que quede un poquito mejor. Le damos a hacer recorte y ya tenemos una captura de pantalla optimizada para nuestro dispositivo iPhone más antiguo, donde podemos utilizar este mock-up. Espero que te haya ayudado este pequeño vídeo tutorial. Gracias por darle a me gusta y compartirlo. Hasta pronto.